Ahora menos en las Islas Canarias, ya recibimos a nuestra superviviente de hoy que se llama Machelin Díaz. Machelin, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan? Pues mire, encantado de saludarte y de recibirte en el despacho. Poco o casi nada, hemos hablado nosotros de extranjería en España, lo que sucede en extranjería en nuestro país en este programa. Hemos hablado mucho de política y seguimos hablando mucho de inmigración y por eso mi invitación hoy, porque quiero que hablemos de inmigración, pero con una base profesional. Por eso te invito, Machelin. ¿Cuándo llegas a España tú? Pues yo he llegado a España en el 2018, justamente en plena crisis, me he encontrado, pero realmente la crisis no ha sido una barrera para yo seguir adelante tanto con mi carrera profesional como también para conseguir un empleo. ¿Tú estudiaste aquí, la carrera en Madrid? No, he estudiado la carrera en República Dominicana. En Dominicana, ¿lo homologaste aquí? Exactamente. ¿Qué tiempo te llevó homologarlo? ¿Qué tiempo llevó? Pues para serte sincera, el tiempo de la homologación no me duró nada, me duró unos seis meses. Lo que me ayudó bastante ha sido un máster que realicé en la Universidad de Salamanca, en el cual fue un privilegio para mí haber estudiado en una universidad del Viejo Mundo y una de las universidades más antiguas. ¿También más caras? Bueno, yo fui subvencionada por parte del Estado Dominicano en conjunto con una beca del Banco Santander, lo cual este máster me ayudó a acceder a la homologación teniendo en cuenta todas las materias que vi en el máster, que eran de ordenamiento jurídico, de derecho, muy básico para realizar la homologación. Y creo que eso fue una de las bases, dado que todas las materias troncales no las tuve que hacer en la homologación. Para el superviviente, para los que están sobreviviendo conmigo la tarde, ya sé que la pregunta es muy manida, pero quiero preguntarte cuál fue tu motivación para venir a España. Bueno, mi motivación principal para venir a España ha sido que España, toda Europa, me atraía bastante como una sociedad antigua basada en unas leyes y un ordenamiento que genera un estado de bienestar y un respeto por las leyes que no se tiene en América. Y eso fue una de las principales causas en el cual yo vi que aquí se podría garantizar los derechos fundamentales, el cumplimiento de las leyes. Me atrajo bastante venir a estudiarlo y ya directamente ponerlo en práctica. ¿Cuál es la gran diferencia entre España y Dominicana en cuanto a sociedad, en cuanto a ese estado de bienestar? ¿Cuáles son las grandes diferencias así? Podemos enumerar cuatro o cinco cosas que tú veas de bulto entre la sociedad española y la sociedad dominicana. Bueno, España es un país desarrollado, República Dominicana es un país de tercer mundo. Entre las diferencias existen muchísimas, tanto económicas como de educación, políticas. España nos lleva millones de años por encima, pero básicamente la diferencia está en la organización política en el respeto de las leyes. Digamos que aquí, aunque existe corrupción, allá existe más y está totalmente descontrolada. Aquí, digamos que no hay unos contrastes económicos como se vive en mi país. Y a pesar de que los españoles os quejáis, España es un paraíso en comparación con República Dominicana referente a una calidad de vida. Dominicana es ahora mismo, desde hace como 25 años, es un objetivo inversor para España. Hay objetivos estratégicos, especialmente turismo, como sabes. Hay multitud de resorts, de establecimientos turísticos, de líneas aéreas que operan en Dominicana ya hace mucho tiempo, muy rentables, por cierto, que a mí me hacen pensar que Dominicana tiene un futuro muy cerca, digamos, de explosión hacia un estado de más bienestar, con más igualitario. En definitiva, más empleo, más clase media. ¿Tú lo ves así? ¿Ves que Dominicana puede tener un salto cualitativo creando clase media, creando bienestar social? Sí, yo lo veo así. La verdad es que soy bastante optimista referente a mi país. Veo que hemos mejorado a lo largo de los años. Veo que hemos tenido un crecimiento descomunal en comparación con otros países y República Dominicana es un punto estratégico en todos los sentidos, ya sea hasta demográfico. República Dominicana está en un sector, está en un lugar geográfico que podría ser bastante atractivo para cualquier país europeo, ya tanto a nivel de comercio, de exportaciones. Y luego, pues a nivel turístico, brinda unas facilidades y un atractivo para los europeos que no lo tienen otros países. Y aparte de eso, de que somos un país bastante hospitalario. Sí. ¿Cómo veis tú y tus compatriotas, cómo veis a la España actual? ¿Qué problemas se proyectan más en Dominicana de lo que aquí sucede? ¿Qué es lo que tú crees que llega más a Dominicana? ¿Cuáles son los cuatro o cinco mensajes que le estamos lanzando a Dominicana de cómo es la España actual? El mensaje que perciben las personas que se encuentran allá es un mensaje de que España cambia día tras día y, por ejemplo, esto del nuevo presidente, el presidente electo sin haber elecciones. Este cambio tan drástico produce una interrogante de cómo se puede tener un presidente tan rápido, cómo se ha producido este cambio electoral político y eso es bastante nuevo. ¿No hablas de la moción de censura o de las elecciones de ahora? De la moción de censura. De la año pasado. Sí, del año pasado. Vale, vale, de acuerdo. ¿Cómo ellos perciben que ese cambio de gobierno en horas resulta poco raro? Sí, resultaba raro y resulta, lo ven como un Estado de Derecho, lo ven como un país que en el momento en que deciden no tener un presidente lo cambia y que no hay nada seguro como allá los presidentes son electos y se mantienen años tras años, producir este cambio le genera un interrogante de cómo pasa esto, que digamos que maneja un país más millones que los de allá. ¿Lo ves como un punto positivo o como un punto negativo? Un punto positivo. Un punto positivo a favor que podamos sustituir un presidente cuando no funciona bien, con una moción de censura, como algo positivo. Lo veo como algo positivo. ¿Qué más percibe tu pueblo de la actualidad de España, de la España de ahora? Luego percibe una España pesimista, percibe una España que es también pesimista y conformista en el cual espera que el Estado le dé todo. No es, digamos, una sociedad que busca, como dicen en mi país, su comida por sí sola. No exige dame comida, dame ayuda, dame subvenciones, sino que en mi país la gente se busca la comida como puede y no espera que el Estado se los dé. Entonces percibe eso de los españoles, que no tienen esa voluntad de no esperar tanto por parte del Estado, sino luchar cada ciudadano por sus propios habilidades de buscarse un sustento. O sea, a Dominicana le llama, en cierto modo, la atención que haya mucha gente en España que vive de la administración pública, de las subvenciones, de las ayudas sociales. ¿Te refieres a eso? Me refiero a... ¿Jubilaciones, pensiones? ¿Te refieres a esa parte? Sí, me refiero a esa parte. Por parte de, pues digamos que el subsidio por desempleo es algo en que no se ve en República Dominicana. Y yo sé que se utiliza como un estabilizador económico para que se siga produciendo el dinero, pero eso genera otra desventaja por parte de las personas, de que no intenta buscarse desde el momento uno que no tienen un trabajo. Y sí que... A generar un cierto conformismo, un cierto, bueno, como aunque no tenga empleo va a seguir ingresando, ¿no? Exactamente. Y digamos que sí, que eso es lo que percibe el dominicano desde mi punto de vista, que seguro habrá otras maneras de ver que existe exigir mucho, pero dar poco. ¿Se ve así? Interesantísimo para mí, porque estoy todo el día analizando actualidad económica, actualidad social, política, y bueno, tu punto de vista, aparte de ser cualificado, en tanto en cuanto primero eres profesional del derecho y además luego eres extranjera, me interesa mucho justo esta lectura que acabas de hacer, que esa visión que se tiene desde fuera puede estar en parte también muy focalizada en que somos una sociedad de bienestar muy dependiente de las ayudas del Estado. Que en tu pueblo, a lo mejor en tu ciudad, en tu país, lo razonable es que tú saques para adelante tus números, tu familia, tu forma de vida, y allí en España se ve como un poco un país de vacas sagradas, de vivir de la leche hasta el final, ¿no? Exactamente. Oye, háblame de la inmigración. Sé que tienes un despacho en Madrid, en la calle. Juan de Olías 1. Juan de Olías número 1. Yo he estado una vez en tu despacho, una o dos veces en tu despacho, y bueno, llamaba la atención lógicamente dos cosas. Primero, la enorme actividad que había, es decir, el número de clientes llamaba la atención, tanto en cuanto estaba en dos ocasiones, en dos horas distintas y estaba siempre lleno. Tu agenda era muy apretada para recibirnos, tardamos un rato en verte. Y segundo, llamaba la atención también cómo era prácticamente, el cliente era prácticamente extranjero. ¿Tú tienes un cliente 100% extranjero o 90% extranjero? El 90% extranjero y los españoles que visitan en nuestro despacho se mueven por un ciudadano extranjero que le gustaría regularizar. Y sí que básicamente todos mis clientes son extranjeros. Háblame del fenómeno migratorio, primero como mujer, mujer del mundo, y luego como especialista. Se están moviendo millones de personas de lugares distintos del planeta, en concreto a través de España, se mueven cientos de miles todos los años. ¿Existen mafias? ¿Existen mafias que mueven gente de país a país? Sí, lamentablemente sí, existen muchas mafias que se dedican a conseguir billetes, a conseguir, digamos, visas. Existen muchas mafias. Yo intento mantenerme alejadas de ellas y, bueno, estoy alejadas, pero siempre mis clientes y las personas que me consultan, ya sea a través de la consulta del despacho o la consulta gratuita en la página web, me comentan de que tienen esa posibilidad de alguien en el cual pagándole una suma de dinero les trae. Siempre les digo que esa vía no es la adecuada, que esa vía es irregular y aparte de que le va a conllevar consecuencias muy graves. O sea, tu cliente, por ejemplo, digo, vamos a hablar de otros tipos de clientes, obviamente, pero ese tipo de personas que viene seguramente obligada por la situación personal que vive, que te llama a través de la web con el teléfono gratuito y te dice, oye, me quiero marchar a España, me están invitando por 2.000, 3.000 euros, me dicen que me hacen el camino. Ese cliente te llega a ti, tú llegas a recibir una llamada diciendo, mira, esto no es recomendable. Sí, me llega y me preguntan. Me preguntan primero que cuál sería la opción para ellos y que en caso de que no hubiera ninguna, que sí pueden acudir a esa y si es fiable, que si esas personas sí que tienen contacto con funcionarios de españoles. Y ahí es cuando tú lo recomiendas, ese no es el camino. Exactamente, no recomiendo ese camino. Primero porque he visto muchísimas personas que han llegado por ese camino y luego llegan a mi despacho siendo ya sea prostituidas, esclavizadas, y cuando me llegan al despacho por esa situación me quedo sorprendida, me quedo con ganas de llorar diciendo, eso no está bien, aunque tú a esa persona le pagaste esta cantidad de dinero, puedes huir de esa situación. Lamentablemente existen, sobre todo las mujeres, he escuchado de todos los casos que luego le traen, le pagan ese dinero y luego la mantienen esclavizadas, encerradas, prostituidas, y piensan realmente que esa es la situación normal. Y cuando a través de una amiga, de una amiga, me llega, es que mi amiga no sale de ese piso porque le dice que si sale la pillan, porque si sale le quita los papeles, y luego la amiga de la amiga, yo le digo, yo voy a donde ella está, primero porque no puede salir, y segundo porque yo tengo que hablar con esa persona para explicarle que estar encerrada en un lugar, eso no es verdad, que la van a coger, que la van a devolver. Le hacen un lavado psicológico en el cual le insertan un miedo en el cerebro de que esa es la situación normal, que eso es como, que es legal. Y yo, esas situaciones que me encuentro ya aquí en España, son las situaciones en las cuales yo misma me doy cuenta de las mafias que hay detrás para atraer esas personas. Y ya luego hay mafias, tanto en España, de colectivos extranjeros que se dedican a falsificación de documentos, y me llega todo eso en el cual que tengo un amigo que me entrega un documento y que dice que cumplo requisito. Cuando yo digo, primero a mí no me traigas ese documento, no me voy a comprometer a poner un documento que es falso porque luego me investigarán a mí. Y segundo, eso te van a quitar los papeles y vas a perderlo todo. Me llegan por todos los lados. Y creo que es algo que es promovido por parte de estas mafias. Y segundo, porque no hay esa información. No hay esa información en la cual los extranjeros no sepan cuáles son sus derechos a la hora de llegar a España. Una cosa bastante real de lo que dices es que, bueno, efectivamente faltan, falta información. Nos llegan a todos algunos detalles de cómo es en materia de extranjería los trámites protocolos administrativos a cumplir. Si yo fuese inmigrante me pasaría lo mismo que tú estás contando. Apenas hay información ordenada, ordenada y veraz, y veraz para fiarte bien de una institución pública. Puedes llegar a ella sabiendo lo que estás viendo. Si conoces bien el sistema, subes lugares a los sitios que tú recurres profesionalmente, sabes cómo llegar a ellos. Pero si no sabes cómo llegar a ellos, a los rincones donde se habla de inmigración seriamente, hay mucha información y muy poco ordenada. Cuando tú llegas a ver al cliente ya con tranquilidad, llegas a explicarle, mira, esto no es así, el camino que te han ofrecido no es correcto. Cuando empiezan a ser clientes tuyas, de verdad, por ejemplo, una mujer a la que llega a España se la promete un trabajo, después le quitan el pasaporte, la obligan a prostituirse, te llega a ti y tú la empiezas a asesorar. Y yo me consta que lo haces a veces a precio, a coste cero. Comienzas a asesorarla. ¿Has tenido alguna amenaza por parte de una mafia? No, no he tenido ninguna amenaza. La verdad es que como tengo... ¿Alguna acompañante de piso, algún dueño de un piso que te venga a amenazar porque estás asesorando a su compañera de piso? He tenido alguna amenaza referente más a matrimonios, parejas, pero no de mafias. La verdad es que no llegan directamente a mí. Digamos que la persona que, una vez que yo veo que sigue decidir ese camino de documentación, de eso, yo me alejo y directamente no sigo adelante. Vamos a hablar del cliente un poco más tipo, que estamos teniendo todos un poco en mente, como es la persona que acaba de llegar a España, que lleva aquí dos días, dos semanas, está muy perdido. Esto da con tu teléfono a través de amigos, seguramente muchos amigos y páginas web también, y te solicita una información. Y llega y te dice, oye, quiero tener unos documentos en regla en España. Empieza a contarme cuál es la primera necesidad que tiene, por ejemplo, un dominicano, un ecuatoriano. Va por regulación también de países. Esto va en función del convenio que tengas en cada país. Por ejemplo, un dominicano. Un dominicano acaba de aterrizar a Madrid, lleva aquí tres o cuatro días, ha estado con un vuelo charter. Llega a Barcelona, a Madrid, y está sin papeles, sin documentos. ¿Cuáles son los primeros escalones, las primeras recomendaciones? ¿Cuáles serían? Evidentemente, si esta persona tiene intención de quedarse en España, establecerse, hacer una residencia, le evalúo las opciones en función de su profesión, su nivel académico, de estudios. Bueno, damos un ejemplo, un camarero. Por ejemplo, un camarero que viene de un hotel de Dominicana, por razones personales ha tenido que huir del país, se ha metido en España y es camarero. Si ha huido del país, le indico por qué ha huido del país, cuál fue el motivo principal por el cual está huyendo y si trae pruebas de ese motivo. Digamos que, básicamente, cuando me hablas de una huida... A huir me refiero, no, perdóname, huir me refiero a, bueno, huir de una situación personal. Personal. O sea, estar en una situación de asfixia personal que le obliga a salir del país. No nada delictivo, sino una separación, un despido en su trabajo, que se ve sin medios y ve que España es una opción para sacar adelante su vida, ni mucho menos otra cosa. Llega aquí, ¿cuáles son los primeros pasos que debiera dar después de dar con un profesional como tú, una profesional como tú? Vale. Lo primero es que República Dominicana tiene visado para venir a España o para venir a toda Europa. Un dominicano en el cual consigue una visa europea, ya sea de España o de Italia o de Francia, turística, es una persona graciada porque las visas para venir a Europa o a España o directamente a través del consulado de España en Santo Domingo son limitadas. Es directamente para personas que puedan demostrar que tienen los recursos suficientes para un viaje de turismo y eso lo comprueba de manera muy restringida el consulado y aún teniendo ese perfil que lo puedes demostrar si es un camarero, tal como pones en el ejemplo, no les da el visado. El consulado no les da el visado. Porque presumen que no van a poder mantenerse aquí tres meses de turistas. No exactamente lo presumen. Una persona que tenga la profesión, que probablemente lo haya demostrado, pero una persona que tenga la profesión de camarero en Santo Domingo es una actividad, un oficio en el cual no es tan importante. Bueno, digamos que no es un oficio bien pagado. De acuerdo. En Santo Domingo el consulado concede visas a personas que trabajan en el gobierno, a personas que trabajan en empresas privadas grandes, multinacionales, a personas que tienen una estabilidad económica de su trabajo de empresas consolidadas. No puede ser una actividad en un restaurante, no puede ser empleada del hogar, no puede ser peluquera. Entonces un camarero que se pudiese, bueno, pues comprar un billete de avión y venir aquí ya a lo mejor te viene sin visa de turismo. A lo mejor te dice, he venido aquí porque me he colado en el avión. Es porque ha comprado un pasaporte de otro país que no exige visado o porque ha venido a través de escalas y escalas de países que no piden visado y luego se ha ido colando. Y ha hecho el vuelo a Puerto Rico, Puerto Rico-Bogotá, Bogotá. Exactamente. Va consiguiendo y eso, lamentablemente, hay muchos casos así. ¿Y qué haces con un caso así, Machelín? ¿Qué haces con un caso que te llega diciendo no tengo documentos, no tengo pasaporte, vengo sin ninguna visa, no tengo medios económicos? ¿Por dónde le orientas? Yo los oriento en que si existe la posibilidad de que puedan regularizar su situación dentro de los 90 días, que sería un proceso de regularización. Si vienen sin visado es ya directamente imposible. Si no vienen con un visado del consulado, porque el visado normalmente no se lo suelen dar por los 90 días, se lo darán por un mes o 15 días o un mes. Y dentro de ese plazo del mes yo podría ver otra opción, una tarjeta de estudiante, unas prácticas profesionales se han estudiado, directamente ley de emprendedor, que todas esas residencias permiten que dentro del plazo de visado pidan una residencia. Esas serían las únicas opciones si vienen con un visado. Si no vienen con visado, no hay más opción que quedarse de manera irregular durante tres años y pedir un arraigo. Unos segundos. Estamos hablando para todos ustedes con Machelín Díaz, especialista en Derecho de Extranjería, Dominicana Fincada en España. Un despacho en Juan de Olías. Uno, Juan de Olías 1. Juan de Olías 1. ¿Me das el teléfono, Machelín, por favor? Claro que sí. Es 910-601-978 y el 608-807-336. ¿Gratuito o es tu móvil? Es. El móvil de la empresa. Es el móvil de la empresa y el teléfono fijo de la empresa y ambos son gratuitos. Juan de Olías 1. Gratuitos ambos. ¿Sobre qué cosas asesoráis? En materia de extranjería es muy amplia. Supongo que lograr el pasaporte, la residencia española. ¿Sobre qué más asuntos podéis asesorar a un cliente nuevo? También asesoramos para la nacionalidad española. Todo lo que tenga que ver con extranjería, visados, residencia, nacionalidad. Tramitamos todo, todo lo que tenga que ver. Luego, como un valor añadido, también asesoramos para el emprendimiento, para montar una empresa, para hacerse autónomo, para incluso buscar financiación. Hacemos un valor añadido para la persona que llega queriendo buscarse la residencia por cuenta propia y asesorándolo. Luego, damos tips que tienen que ver con la residencia, pues de cara a canjes, de cara a empadronamiento, seguridad social. Digamos que somos el vínculo con toda la administración española para que ese extranjero se vaya relacionando con una vida normal en España. Y luego, pues también tramitamos de los mismos extranjeros, divorcios, medidas, paternos filiares, también adopciones, que normalmente suelen ser al cónyuge, a los hijos de los cónyuges extranjeros. Y de esa parte civil llevamos todo lo que es divorcios de extranjeros. Pues ahí lo tiene, Marceline Díaz, Juan de Elías, número uno. No se pierdan a Marceline ahora hablando ya como mujer, como caribeña, como abogada, pero en Madrid, en España, en su, insisto, en su condición de mujer. Voy a preguntarla sobre esta ola de reclamaciones de derechos de la mujer en España. Solo por tu amor Solo por tu amor Momento de recordarles a todos ustedes la gestoría de cabecera del superviviente. Se llama gestoría ARCAS. ¿Qué puede hacer la gestoría ARCAS? Presentar su renta, por ejemplo. Qué farragoso y qué difícil es conocer lo que la administración quiere de nosotros. Quiere que paguemos impuestos, pero ¿cómo? La gestoría ARCAS se lo hace por usted. 91-153-6846 91-153-6846 La gestoría ARCAS, además, presenta su impuesto de sociedades. O si quiere usted un alta en seguridad social, como decía ahora Marceline, o un alta en autónomos. Además de lo fiscal, tiene también la contabilidad de una empresa, una pyme. Lleva 25 años asesorando pymes y particulares. La gestoría ARCAS 91-153-6846 91-153-6846 Y en el estudio, a todos ustedes, los que se incorporan ahora, les recuerdo que estamos hablando con nuestro superviviente de hoy, que es Marceline Díaz, especialista en Derecho de Extranjería, aunque también asesora, como decías ahora, pues, asuntos matrimoniales, lógicamente de las parejas que te vienen al despacho con un problema de extranjería, de pasaportes, de documentación en regla, también tienen, claro, su pareja, sus hijos, su familia en el extranjero o en España y vienen con esos problemas ya no profesionales, sino personales, ¿no? Y te vienen también a decir, pues, oye, orientame como una separación, un divorcio o un matrimonio. Vamos a hablar de matrimonios de conveniencia, por ejemplo. Por ejemplo, cuéntame, ¿cuánta gente te llega al despacho y te dice, tengo una persona que me dice que si me caso con ella me da un dinero o le doy un dinero por casarme con ella? Ese tipo de cosas que suceden en algunos casos de inmigración tan graves, tan extremos, ¿cómo es eso? ¿Cómo afrontas tú ese caso? Cuando te llegan y te dicen, mira, para conseguir la documentación me han dicho que pagando un dinero me caso con un español y me quedo aquí residente. ¿Cuántas veces ha llegado al despacho esto? Pues esa situación es bastante... ¿Frecuente? Frecuente, suele ser la opción que todo... La vía rápida, parece, ¿no? La vía rápida, lamentablemente. Y pagarle directamente sí que me han llegado, que le pagan cantidades de dinero. Pero hay otras que, digamos, me dicen que tienen la pareja y todo y yo en principio veo que sí. Veo diferencias... Después te das cuenta de que a lo mejor hay un poco de trampa. Sí, veo muchas diferencias de edades, veo que son incluso de distintas nacionalidades e incluso les advierto que en caso de que esto sea un matrimonio de conveniencia podrían ser... Un fraude, claro. Un fraude y que conlleva incluso... Penas de cárcel. Penas de cárcel si se comprueba falsedad o comentar. Pero la pérdida de la residencia, multas... Seguro, eso asegurado. Y todo eso que conlleva incluso un antecedente penar y policiar de por vida. Y básicamente me llegan frecuentemente que incluso yo misma le consiga a alguien para regularizar... ¿Así? ¿Tú le salgas de Celestina? Sí, y les digo... Pone abogada, ¿no? Yo soy la abogada, yo le ayudo a tramitar la residencia. Nosotros aquí no tenemos un sequito de parejas disponibles para acceder a la residencia. Le digo que han llegado al lugar que no es adecuado para lo que ellos solicitan y que lamentablemente no les puedo ayudar. Luego me llegan directamente, es que me ha pedido esto, esto es lo que pide, esto es exactamente lo que... Es lo del mercado. Es lo del mercado. Es lo del mercado. Y les comento cómo voy a hacer eso primero. Sabes en lo que te estás metiendo. Esto tiene graves consecuencias. Eso no lo puedes hablar en la calle porque ya directamente te pueden expulsar. Digamos que esos casos me llegan muy frecuente y realmente yo como abogada les indico que eso no es legal, que es un fraude y que en el momento en que se investigue ese matrimonio de conveniencia, que se ha entregado dinero, que va a acabar perdiéndolo todo. Las personas lamentablemente toman la decisión y suelen buscarse otros abogados. No sé si ya directamente ya le van con la verdad o le van con la mentira. Pero es la vía más rápida a conseguir la residencia. En lo profesional, estrictamente profesional, ¿cuánta gente de cada 100 casos que te llegan, cuánta gente consigue regularizar, que haga su vida ya ordenada administrativamente hablando, con su pasaporte, su residencia española? ¿Cuánta gente al año, no por porcentajes a lo mejor, pero al año, dime una cifra, o por porcentajes, o al año cuánta gente regularizas, cuánta gente te sigue en Facebook, no lo sé, una cifra dame para orientarme. Bueno, en Facebook directamente me siguen unas 19.000 personas. Tenemos, la verdad, que en comparación con otros despachos que son con más antigüedad que el nuestro, tienen una frecuencia de visitas en la página web. Mucho menor. No, y muchos mayores que la mía. Pero nosotros, de los casos que llevamos en el despacho, de los trámites de residencia, cualquier trámite es un trámite que nosotros lo vemos viable, que vemos la consecución de la residencia. Nosotros podemos darle un por ciento de posibilidades, en el cual luego existe otro por ciento, que no depende de nosotros, sino de la administración, pero siempre vamos de cara a un trámite seguro y garantizado. Primero, porque la contratación de nuestros servicios conlleva un pago, y estas personas, pues, para acceder a ellos y conseguir la apreciada residencia, y dándonos, digamos, sus recursos, que sería para vivir en España, ya digamos que le damos el premio, que es la residencia, y no queremos que gaste para luego no tener nada. Vamos a lo seguro. Y si no vamos a lo seguro, a la primera, que sería la oficina de extranjería, vamos a lo seguro a un recurso contencioso en el cual nosotros ya sabemos que en España, en función de las comunidades autónomas, existe un criterio por parte de la administración para denegar autorizaciones de residencia basado en momentos políticos. Y nosotros, cumpliendo los requisitos y sabiendo por nuestra parte que cumple los requisitos, que estamos en un momento, un escenario político en el cual se lo van a denegar. Y nosotros le aseguramos, pues, existe este momento, puede haber una denegación, pero en un contencioso, ante un juzgado, 100% te lo van a conceder. Te voy a poner un compromiso. Hablando de situaciones políticas, ¿con qué partido político se encuentra la situación de extranjería más favorecida? ¿Crees que con el partido del socialista Sánchez ahora es más, vamos a decir, flexible, la legislación en materia de migración, o con el Partido Popular, antiguamente era más restrictiva, esto que se escucha en la calle es cierto. ¿Hay algún partido político con el que el extranjero deba sentirse más protegido en España? Yo soy totalmente apolítica. No me gusta la política. La verdad es que no soy partidaria ni fan de ningún partido. A través de la historia, del tiempo que tengo aquí en España, sentencia, resultados finales. Puedo comprobar que realmente el gobierno que más flexibiliza los requisitos es el PSOE. El PSOE. Hay una cierta flexibilidad mayor cuando gobierna el PSOE que el Partido Popular. Exacto. Pues es un dato interesante para mí. Oye, dos preguntas más antes de marcharte. Como mujer, como decía antes, como mujer, la revolución, o bueno, no sé cómo llamarla, este efecto feminista de las calles. ¿Cómo lo ves? ¿Tú como mujer crees que en España hay una desigualdad enorme entre hombre y mujer? ¿Crees que es necesaria el movimiento Me Too, por ejemplo, es necesario? ¿Es suficientemente serio como para tomárselo al pie juntillas? ¿O es más bien un fenómeno social de moda? ¿O cómo lo contemplas? Eso es otro tema muy delicado, en el cual yo como mujer no puedo considerarme feminista ni entiendo de qué esos partidos me representan. Digamos que respeto los derechos que reclaman, los respeto, y en muchos tendrán razón, pero estamos, digamos que en un momento en el cual lo veo como más de moda, en el cual las mujeres... ¿Quieres ser un fenómeno de moda más que una realidad social, política? Existe, entiendo que existen muchas desigualdades en las mujeres con comparación con los cargos, con los salarios. Es algo que las mujeres han luchado a lo largo de la historia. Eso está claro. Luego, lo que directamente... Cosas que yo entiendo que no tienen que ver con el derecho a la mujer, que están reclamando estas... Entiendo que está exagerado. Un poco desfasado, quizás, ¿no? Desproporcionado. Totalmente desproporcionado, directamente con lo que es un reclamo de los derechos de la mujer. No me representan las feministas. Yo entiendo que las mujeres de hoy en día... Es que yo soy una persona en el cual pienso que ni un Estado ni una empresa me va a recriminar a mí por mujer, por... Yo creo que cada persona tiene que luchar por sus ideales. Si yo quiero un salario mejor, si quiero llegar a ser presidenta, yo me voy a abrir mi camino para hacerlo de manera particular. Y creo que cada uno, buscando un cambio en la sociedad, tiene que hacerlo de manera personal. Y es lo que directamente preguno. La verdad es que no creo mucho en esos reclamos. Pues la última pregunta sobre esta materia. Como mujer, como abogada, profesional del derecho, ¿has sentido que por mujer has tenido más limitación en tu carrera? Por el hecho de ser mujer, como abogada en España, ¿has tenido menos proyección que un compañero tuyo? No. España no es una sociedad en la cual se vulneran los derechos de la mujer. La verdad, en ese sentido, no me he sentido... ¿Nada identificada? No me he sentido identificada. He ido a comisarías, he ido a... Sí es, a centros de internamiento de extranjeros, que la verdad son bastante desagradables. Y no me he sentido, por ser mujer letrada y más extranjera, vulnerada. Entiendo que esa situación, esa situación tensa que hay entre la policía, el letrado, es una situación tensa que se vive siendo mujer, siendo extranjera. ¿De lo profesional? De lo profesional. Entonces, no creo que... Yo no me siento aludida, ni por comentarios racistas. Que sí, lo he vivido, pero no me siento aludida, porque lo veo en función de la persona, lo veo en su educación. Siempre veo que si me siento aludida, pues estoy llamando a que otro extranjero se sienta aludido por un pensamiento que es totalmente particular e ingracional de otra. Por lo cual, yo, ni en las comisarías, que es donde más lo he pasado peor, no me siento ni respetada por ser mujer, ni extranjera, ni nada de eso. Pues Marcelín Díaz, no has defraudado lo más mínimo, como yo suponía. Gracias por venir, estos micrófonos son tus amigos. Cuando quieras, estamos aquí encantados de recibirte, para contar novedades de tu legislación, posiblemente de tu sector, o sencillamente porque quieras visitarlos. Gracias por venir al superviviente. Gracias a ti, Juan, por la invitación y espero poder estar aquí cuando queráis. Aprovechemos el teléfono del despacho de Marcelín Díaz. El teléfono tuyo, los dos teléfonos. Es el 608-807-336 y el 910-601-978. Juan de Olías. Juan de Olías, uno. ¿Uno metro? Estrecho. Estrecho. Pues gracias, Marcelín Díaz. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.